Me dicen que es la mejor amiga de Samuel Mata, porque Bocadepiano parece que está pasando un proceso difícil en su vida, y tiene una mejor amiga que ha sido su apoyo fundamental. Señores, tenemos rumores ciertos de que Fausto Mata acaba de mudar y comprarle un carro. Dicen que es su amante, se llama la Barbie Jazz. Lo dijimos que íbamos a hacer todo como al revés. Ellos trabajaban aquí con Mata. ¿Con qué? Es un mujerón, es un mujerón. Se parece a Yelida. Se parece a Yelida. Yelida está con ella. ¿Para eso no es un hombre? Sí, es un traves. ¿Y se mudó con Fausto Mata? Yelida. Que son mejores amigos. Pero se mudaron juntos y ven juntos. Yo conozco el marido de ella. Hay rumores, exactamente, de que Fausto Mata le compró un vehículo a la Barbie Jazz Lindsay. Le compró un vehículo y le está pagando la renta de un apartamento. Claro, investiga en el barrio. Se ven con mucha frecuencia. Su mejor amiga. Lo han visto en un affair romanticón y bueno. Pero, señores. Entonces, es impactante porque es un traves. Enrique. Pero es muy bonita. Tú estás segura de lo que tú estás diciendo en Televisión Nacional. Venga, acaba de ser cierto. Felicidades. Claro. Bienvenido a la diversidad. Felicidades. Eso es genial. Hay que cambiar la petería de mucha gente. ¿Qué está pasando en esta sociedad? Si es verdad que Fausto le compró un apartamento. No le rentó. Le rentó. O le regaló un carro. Amén. Hay que revisar a estas mujeres. Que el trans logra eso. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad dominicana? Dios mío. Virgen de la Harta. Señores. Que los trans se le están poniendo los caramelos. Señores. Atención Televisión Nacional. Se rumora que Fausto mata. vive con un trans sexual. No. No. No lo entiendo diciendo. Y que le compré un vehículo. Yo lo que no entiendo. Señores. No. ¿Cuál es el problema? Yo lo dudo. Y lo pongo en duda porque conozco el marido de ella. Él tiene dos. Ay. Foto del otro. Ay Dios. Y uno sin Dios. Quedé loca. Pajaro que se respeta. Enrique no ha dejado aquí espacio para las especulaciones. Si él dice que el café es negro es porque tiene los malos. O sea que Fausto mata vive con un trans sexual y deja un carro. Pero tú no estás oyendo ya lo que acabas de decir. De ser cierto dije señores. De ser cierto. ¿Y por qué nunca pensaron de Maza? Si yo trabajo con Maza. Pero que no fue el paso. ¿Sabes por qué? Porque Maza tiene expediente como mía se peda. Perdón. Pero lo que pasa es que Fausto suelta dinero, nueta caño y le gusta la rumba. No. Es como que digan que tú vienes con una mujer y le hagas un carro. Oye. ¿Se puede? ¿Ustedes tienen el número de celular de Fausto? Si. ¿El de Fausto y el Jodin? Podemos ir a una pausa y los llamamos. Así como tú haciendo candela que los llamas sin que sepan que es el vivo. Exacto. Vamos a llamarlo. Ya. Yasmin. Vamos a una pausa para reponerme también porque yo pensaba que Fausto era derecho derecho. Yo.